El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcaza, hace una extensiva invitación a la población en general para que exista en el próximo 10 de septiembre al Teatro Chucho Monje del Colegio de Morelia al Festival Nacional del Mariachi y Danza en su décima edición. Como parte de los festejos patrios y con el objetivo de continuar impulsando las tradiciones culturales, el gobierno de Morelia, a través del Colegio de Morelia, acerca a la población eventos como dicho Festival de Talla Nacional que además tienen como objetivo apoyar a los artistas, tal es el caso de los mariachis considerados como patrimonio cultural y material de la humanidad por UNESCO en el año 2011. De acuerdo al programa del evento, iniciará a partir de las 18.30 horas. No obstante, se solicita a los asistentes llegar media hora antes para que alcancen lugar. Habrá cuatro presentaciones de los mariachis Libertad Show, Guadalajara, Emperador y Pueblo Nuevo originario del Estado de Durango. También se presentará el ballet folclórico de Morelia y se desarrollará un desfile inaugural que partirá de la Harinera Monarca y recorrerá la avenida Guadalupe Victoria hacia el Colegio de Morelia. Además, se contará con un bazar de venta de artículos diversos elaborados por emprendedores de la organización EmprendeFest Morelia, mismo que iniciará a las 16 horas, así como la venta de antojitos mexicanos. Es de destacar que, desde la reapertura del Teatro al Aire Libre del Colegio de Morelia ocurrida el año pasado, este ha sido un gran escenario cada vez que reúne a miles de asistentes que acuden a disfrutar de grandes eventos desde obras de teatro, presentaciones de talento y dancísticas, entre otras, informó la agencia de noticias Red 113.